Las personas siempre nos hemos adaptado a los recursos disponibles para crear habitabilidad, incluso en las condiciones más desfavorables. En este capítulo veremos cómo los esquimales se adaptaban al clima ártico, protegiéndose del frío con mucho ingenio y pocos recursos. Alaska es conocida por los americanos como la última frontera. Observando Junot, la pequeñísima capital del estado, nos damos cuenta de que este territorio debe ser, por fuerza, inhóspito para la vida humana. Los veranos son relativamente cálidos, pero las bajas temperaturas del invierno, la falta de luz y la presencia de depredadores son los ingredientes perfectos para complicar la existencia de las personas. ¿Cómo lo hacían Inuits y Tinglitz, entre otras culturas, para sobrevivir en un entorno tan desfavorable? El reto era crear habitabilidad usando muy pocos recursos. Cuando los esquimales tenían frío, solo podían quemar aceite de ballena y madera. Y el gran problema es que en determinadas zonas la madera era muy escasa. Es justo en estos casos, cuando la madera era tan escasa, que hacía falta agudizar el ingenio para conseguir crear viviendas donde se pudiera alcanzar un cierto grado de confort. Para construir sus viviendas, los esquimales usaban madera, tierra y pieles de animales. En determinadas ocasiones, incluso se utilizaban los huesos de las balenas como elemento resistente. Con estos materiales, tenían que conseguir viviendas con una demanda energética muy baja, justo la que podía proporcionar un pequeño fuego o una lámpara de aceite y el calor humano. El primer factor determinante a la hora de construir era puramente económico. Cuanto más pobre era la gente, más comunitarias eran las viviendas. Por un lado, la carga térmica de las viviendas era más elevada. Y por el otro, el factor de forma mucho más bajo. El factor de forma es el cociente entre la superficie exterior de un edificio y su volumen interior. Sin duda, era mucho más sencillo calentar un espacio comunitario que muchas viviendas individuales, con mucha más superficie en contacto con el exterior. Las viviendas cambiaban de verano a invierno, adaptándose al clima de cada momento. La forma de las viviendas invernales estaba especialmente pensada para conservar el calor. Los túneles de entrada evitaban que se enfriara el espacio principal de la vivienda cuando una persona entraba o salía. Una de las construcciones más interesantes para analizar son los siglús, porque sólo disponían de hielo y pieles de animales para refugiarse del frío. Cuando hacía mucho frío, unos 40 grados bajo cero, no se puede decir que dentro de los siglús se alcanzara un gran confort, porque las temperaturas podían ser de 5 grados positivos. Pero el gran mérito de esta construcción es el salto térmico que se conseguía entre el interior y el exterior, que era de unos 45 grados. El hecho de utilizar pieles como revestimiento interior permitía crear cámaras de aire, que era un factor más que ayudaba a mantener temperaturas elevadas en el interior de las viviendas. Resulta muy interesante fijarse en estos ejemplos que nos proporciona la arquitectura tradicional, porque vivían consumiendo muy poca energía, que es justo lo que intentamos hacer ahora para combatir el cambio climático. Está claro que no todos los esquimales conseguían un buen confort, pero se debe tener en cuenta que vivían en unas condiciones climáticas muy duras. En los climas más cálidos seguro que es mucho más sencillo conseguir el confort utilizando pocos recursos. Lo veremos en los próximos capítulos.